y qué tal banda sean bienvenidos nuevamente este su canal de armables coleccionismo y custom mi nombre es enrique solís y el día de hoy quiero mostrarte algo que acabo de pedir por este por amazon me acabo de comprar mi primer sistema de co2 casero ya lo abrir previamente para que esto sea más rápido así que vamos a destapar voy a sacar todas las visitas primero que trae para que lo podamos apreciar mejor la cita de la casta ya viene vacía aquí trae su manualito lo bueno es que hablo chino y esto me va a venir genial aquí lo que podemos ver es que nos trae el difusor trae nuestro difusor que es este trae dos ventosas una que es para la manguera y otra para este mismo estaba aquí así y va dentro de nuestro acuario trae nuestra manguera que es de poliuretano es más gruesa que la que la normal trae dos metros de manguera lo que decía en la publicación y trae nuestra nuestra válvula automática que es para para conectar a un timer y esta a su vez nos va a cerrar y abrir automáticamente dependiendo el horario que lo coloquemos después les voy a mostrar el timer que compre para que si ustedes gustan les muestro como programarlo para que enciende y apague en los horarios antes mencionados aquí en esta otra cajita viene el eliminador de este mismo de esta misma válvula automática este va conectado aquí y este a su vez al timer viene una jeringuita esta jeringuita es para llenar de agua el contador de burbujas que nos va a traer vienen dos empaques de de repuesto viene nuestra válvula selenoide que es esta viene bastante bien aquí tenemos nuestra válvula selenoide la voy a dejar aquí un segundo una esponjita aquí viene lo que es el filtro este es un filtro interno de carbón que es para nuestra válvula selenoide y aquí viene nuestro contador de burbujas este viene siendo nuestro contador de burbujas este de aquí lo vamos a abrir y aquí es donde le vamos a inyectar el agua con nuestra jeringa hay que tener mucho cuidado al momento de abrirlo porque tiene aquí este empaquito que se nos vaya a perder y valió así que hay que tener cuidado ahí están este es nuestro contador de burbujas y ahora vamos a echarle un ojito a nuestro tanque aquí viene nuestro tanque es de acero inoxidable aquí nos trae lo que son las instrucciones de uso para esto se va a requerir la mezcla de bicarbonato de sodio con ácido cítrico y agua son 200 gramos de ácido cítrico 200 gramos de bicarbonato y 300 mililitros de agua esto se va a mezclar aquí adentro y posteriormente se va a cerrar y ya va a ser nuestra función de generar nuestro CO2K0 la verdad está muy padre el contenedor es de buen tamaño son como no es muy grande son 30 centímetros de alto 33 centímetros de alto por el cuello este que tiene aquí y la forma de armarlo es muy sencilla vamos a tomar lo que viene siendo dejen con lo puesto aquí para apostarlo y que se vea un poco mejor así para armarlo hay que tomar nuestro nuestro contador de burbujas que es este nuestro filtro de carbono y nuestra válvula selenoide este va aquí dentro de esta forma al llegue para no romperlo porque esto es plástico este es el carbón una vez que ya incorporamos toda la mezcla lo vamos a colocar así un poco de lado y lo vamos a cerrar inmediatamente este va de esta forma así yo lo voy a cerrar nada más ahorita así al llegue porque no tengo la mezcla incorporada posteriormente este va a ir aquí ahí es una vez que colocamos nuestro nuestro piloto automático se podría decir vamos a colocar nuestro contador de burbujas de esta forma al llegue igual porque es este acrílico y se vaya a romper ahí está ahí así y así es como queda armado nuestro tanque de CO2 me gustó mucho voy a esto nada más es un pequeño se puede decir como un pequeño review de lo que viene siendo el tanque y las las piezas que trae para armarlo posteriormente les voy a hacer un segundo video ya cuando compre las mezclas y el drop shaker para que puedan ver como funciona el drop shaker y como se prepara la mezcla ahorita nada más le digo este es un pequeño review un pequeño unboxing de este de mi primer CO2 casero de mi primer tanque de CO2 casero para para mostrárselos a ustedes es para lo de nuestro bueno mi proyecto del acuario que es parte más de mi hobby y quiero compartirlo con con todos ustedes hasta aquí llegamos con el video del día de hoy es un video cortito espero les haya gustado y de ser así ya sabes comparte suscríbete y nos vemos al siguiente bye